Juan Diego, gracias por acompañarnos. Estábamos al inicio del programa leyendo la información que teníamos de urnas abiertas. Ellos tenían verificadas 17 detenciones en seis departamentos. Rivas, Río San Juan, Masaya, Carazo, Nueva Segovia y Managua en este contexto de las votaciones municipales. En el caso de la Unidad Nacional Azul y Blanco, ¿cuál es el reporte que tienen sobre estas detenciones arbitrarias? Nosotros tenemos reportado al menos 12 detenciones arbitrarias entre las 5 de la mañana del día de ayer y el mediodía del día de hoy. Focalizados en el municipio, en el departamento, perdón de Carazo, pero también detenciones en el departamento de Masaya. Cuatro de estos, de estas personas detenidas son miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, colaboradores de nuestra organización y que han sido arbitrariamente detenidos y ellos están, digamos, bajo el mismo estatus del resto de personas presas políticas. No se sabe la razón, no se sabe cuál es su estatus jurídico, no se sabe dónde están detenidos, no se sabe, no hay ninguna información legal ni procedimental con respecto a su situación. Sin duda es el mismo patrón represivo de la dictadura como sucedió en la elección del 7 de noviembre del año 2021 en donde, en virtud de pretender, digamos, contener todo el movimiento político que le genere, digamos, algún tipo de adversión en unas elecciones que hemos nosotros denominado como una farsa, en donde ha habido una tensión masiva histórica. Además de estas detenciones arbitrarias, que son lo más grave, por supuesto, ¿qué otro tipo de incidencias de violencia política, de represión, pudieron ustedes registrar en los territorios? Bueno, primeramente, se reporta, digamos, actividad partidaria del financierista casa a casa, exigiendo a la gente que fuese a votar, pero además de eso, ha habido una, ha habido demasiada coacción. En primer lugar, creando una narrativa de que si la ciudadanía no salía a votar, se iba a anular sus cédulas, si la ciudadanía no iba a votar, no le iban a a otorgar sus pasaportes, sus certificados de salud, no les iban tampoco a a a otorgar su récord de policía, pero además se han dado casos de personas dueñas de pequeños negocios, como pulperías, por ejemplo, en donde le han exigido ir a votar para aprobarle, digamos, los permisos de operación y de venta, por ejemplo, de licor, Que esto está muy relacionado con la policía. Y a eso le sumamos que pequeños empresarios que han sido proveedores del Estado, es decir, que han ejercido su derecho en licitar, también les han dicho que su función como proveedores del Estado estaba en pendencia de que fuesen a ejercer su derecho al voto. Coacción que también lo hemos visto con trabajadores y empleados públicos que en contra de su voluntad los han obligado a a a votar, ¿no? Y que además de eso demuestra sin duda un acto de desesperación de la dictadura para pretender reflejar una participación electoral que es una participación mínima y casi que nula. Precisamente quería preguntarte qué pudieron observar los miembros de la UNAM en territorio sobre la participación ciudadana. Lo que observaron nuestros colaboradores es que digamos la participación ha sido nula. Los centros de votación vacíos, incluso en aquellos municipios en donde las alcaldías están en poder de algunos partidos o agrupaciones opositoras en donde pensábamos de que iba a haber una mayor participación electoral porque la gente lo que no quiere es que esas alcaldías queden en poder del Frente Sandinista y que consoliden su poder totalitario ¿verdad? Sin embargo ha sido una participación mínima en esos centros de votación en esos municipios en poder de alcaldías digamos opositoras ¿no? Nosotros creemos de que esta participación ha sido menor incluso la participación electoral que pudo haber y que rondó en una abstención del 82% en la elección del año 2021 y que estamos digamos ante la mayor abstención en los procesos municipales que históricamente la participación en los procesos municipales es menor a la participación en los procesos digamos generales y estamos en consecuencia ante las dos peores elecciones consecutivas en la historia de Nicaragua en donde la ciudadanía y es decir digamos ha demostrado que resiste activamente la dictadura que rechaza el proyecto de perpetuación de la dictadura Ortega Murillo y por eso ha decidido adversarla no saliendo a votar quedándose en sus casas y manifestando un rechazo ante un sistema que cada día es más totalitario y que cada día repudie los derechos humanos ¿Cómo estuvo el ambiente en los municipios que no están aún bajo el control del gobernante Frente Sandinista? Hay 11 municipios que hasta hoy formalmente están controlados por partidos liberales hay también otros municipios que en los últimos dos años han sido despojados de las alcaldías que originalmente habían sido ganadas por alcaldes de C4L o del Partido Liberal y que fueron tomadas por el gobernante Frente Sandinista ¿Hubo foco de tensión en alguno de estos municipios o en algunos otros? Hubo sin duda manifestación de violencia política por medio de la coacción como anteriormente estaba señalando el ambiente electoral fue nulo o sea que hay una regla general no hubo ambiente electoral ni antes ni durante es decir antes porque habían 20 días de campaña electoral pero además de eso porque hay un estado de sitio y un estado de excepción de facto impuesto en las calles por medio del estado policial mismo en donde hay que pedirle permiso a la policía por ejemplo para realizar actos de campaña electoral eso demuestra el estado de excepción y decir que de facto que la dictadura ha impuesto entonces en estos municipios el ambiente electoral fue nulo La jornada ha estado digamos al igual que el año pasado guiada por la represión y el con contacto asedio a cada uno de los territorios en este caso nosotros hasta las 4 de la tarde teníamos 17 detenciones en esta jornada es muy probable que ese número aumente dado que algunas personas se están reportando hasta el momento y otros porque todavía sus familiares no han guardan la esperanza de que el día de mañana puedan ser liberados ¿verdad? Recordemos que el año pasado al igual que en esta fecha se conoció de la detención de personas pero se confirmó inclusive hasta febrero con la esperanza de que puedan ser liberados definitivamente hemos estado dándole bastante seguimiento al tema de violencia política desde junio digamos hemos visto el aumento con un pico más alto entre lo que fue agosto y septiembre y había una digamos una pequeña calma en el tema de secuestro que se ha vuelto a activar a inicio del mes sobre todo en los dos últimos días ¿verdad? desde ayer a la fecha vimos algunos videos que circularon en redes sociales como fue el caso del sobrino de la presa política Nidia Barbosa en Masaya ¿cómo se caracterizaron estas detenciones? en el caso del sobrino de Nidia y de la pareja de él vimos que se dio con forcejeos que hubo ¿verdad? presencia de varios policías que llevaron a la fuerza a esta persona mencionaban de casos en que tal vez no se llevaron presas a las personas pero que sí estuvieron en una especie de casa por cárcel también con patrullas afuera de sus casas ¿quiénes eran estas personas y por qué razón estaban bajo esta forma de detención? vimos la fotografía de la casa de Carla en el Rosario y vimos el video de Randall Barbosa y de Yari Xaoriene en Nindiri el día de ayer las demás detenciones fueron con igual o con peor violencia en presencia de niños menores de edad de vecinos atemorizados que se escondieron al ver la gran presencia policial al igual que vimos en ese video en el caso también del Rosario fueron más de 10 antimotines que sometieron a una mujer que estaba dormida ¿verdad? en esa casa solo habitan mujeres y que se la llevaron con su ropa de dormir a ese nivel de violencia estuvieron los otros casos tanto así que hay algunos reportes por ejemplo de personas muy golpeadas nosotros no queremos hacer digamos la revelación de ninguna identidad porque definitivamente las personas estaban en su casa estaban con su familia no hay ninguna justificación para la violencia no llevaron ninguna orden de detención y también tenemos casos por ejemplo como el de Ticuantepe del profesor hoy excarcelado Juan Bautista Zacasa que el día de hoy a las 7 de la mañana frente a su vivienda la Policía Nacional con banderas roja y negra con policía uniformado y de civil se plantaron ¿verdad? por casi una hora a hacer propaganda y a hacer amenaza él es una de las personas que ha estado constantemente asediada hace reportes de diría de Masaya de familiares de presos políticos y también de familiares de algunas víctimas de abril que han reportado asedio y estas personas Ibania no estaban tampoco manifestándose de alguna manera no lo digo porque eso sea ilegal pero bajo el estado policial de facto sabemos que eso tiene una consecuencia inmediata una represalia inmediata que es la represión pero estas personas estos ciudadanos estas ciudadanas estaban en sus casas de habitación y no estaban ejerciendo sus derechos de manifestación en ese momento de la captura detención o captura o secuestro como lo mencionaste la mayoría fueron por la mañana por lo que la gente se encontraba todavía durmiendo y en algunos casos fue en sus centros laborales o en sus centros de trabajo o sea no hay digamos ningún patrón de decir que estuvieron haciendo algún tipo de proselitismo ni en bien ni en contra del régimen sino más bien que creo que puede ser de alguna forma algún tema de represión de esa ola de miedo que se sembró alrededor de cada municipio para que la gente uno no se exprese de ninguna forma y para dos para la obligación del voto Juan Diego en este contexto que describimos de violencia política represión detenciones arbitrarias de acarreo de votantes de coacción de nula participación de competencia política qué rol jugaron entonces los otros partidos políticos aparte del frente santinista que participaron de forma bueno en la boleta que aparecieron en la boleta electoral estamos hablando del PLC estamos hablando del PRI del APRE qué rol jugaron los candidatos y candidatas que estaban siendo parte de esa boleta en esta jornada de votaciones yo creo que precisamente el único rol que estos partidos políticos y sus candidatos y candidatas jugaron en una elección sin competencia política sin competencia electoral con un estado de excepción de facto anulación de los derechos políticos y demás verdad en un sistema de partido único ha sido el de precisamente reflejar digamos una competencia electoral que no existe un pluralismo político que no existe verdad y además ser un instrumento me parece a mí partidos todos que están cooptados capturados por el frente sandinista y ser un instrumento en consecuencia de legitimación de un proceso electoral que para la dictadura tenía como finalidad generar estabilidad a su proyecto de perpetuación del poder configurar y materializar este régimen totalitario de control absoluto de todos los espacios políticos y sociales y sobre todo afianzarlo a nivel local y ese ha sido el papel digamos de estos partidos políticos yo creo que precisamente la abstención no solamente es un rechazo activo material a la dictadura de Ortega Murillo que pone de relieve la ilegitimidad absoluta a todos los niveles tanto de poder central como de poder local sino que también esta abstención es el rechazo a ese sistema de partidos en donde estos partidos políticos pretenden interactuar para obtener mínimas cuotas de poder que les den rentabilidad estabilidad y posteriores utilidades económicas con el desembolso electoral entonces la ciudadanía no salió a votar no solamente porque no había competencia política sino que tampoco habían opciones electorales creíbles capaces de disputar del poder local al frente sandinista que en este mismo sistema de partido único que no de hecho existe el único partido capaz de obtener digamos y acceder a posiciones de poder si no es democráticamente porque esa posibilidad no existe entonces es mano militar como ha hecho en los últimos cinco meses tomándose las cinco alcaldías que estaban en manos del partido ciudadanos por la libertad entonces ha tenido un rol todos estos partidos políticos de legitimador de una elección que ha sido catalogada como farsa en donde ha habido una abstención masiva legitimación que digamos no se ha dado porque la gente rechazó este proceso electoral la gente se quedó en su casa y con dignidad el pueblo ni galahuense le dijo a la dictadura que no se iba a prestar digamos a unas elecciones que son un instrumento más yo quisiera finalizar con que la dictadura ha llegado a los niveles que ha desnaturalizado los procesos electorales en este país que dejaron de ser un instrumento medianamente democrático a través del cual la gente podía elegir o cambiar a sus autoridades a ser un instrumento de legitimación y de generación de estabilidad a un grupo que pretende perpetuarse en el poder y que además requiere esa instrumentalización para generar estabilidad precisamente a esa sucesión dinástica que ya está en camino y a ese régimen totalitario que se ha señalado iban a esa escasa participación ciudadana que vimos en las redes en las fotografías en los videos que incluso fueron difundidos por los medios oficialistas no solo las vieron las personas que no simpatizan con el régimen sino también sus simpatizantes y las personas leales al partido y al régimen ¿qué implica para el régimen ese abstencionismo que hemos visto? ¿qué implica para el régimen ese costo de mostrar a través de imágenes que claramente muestran que hay una poca participación ciudadana? También mencionar que esta es una elección municipio a municipio territorio a territorio y que hay territorios que históricamente han sido defendidos por sus militantes simpatizantes a partidos liberales nosotros monitoreamos al menos 13 municipios dispuestos a defender el voto y esto lo digo porque si bien podemos hablar que los partidos colaboracionistas sobre todo su pequeña junta directiva o sus representantes legales apuestan a esta dinámica de acompañamiento al frente por un tema de sobrevivencia económica básicamente y también sobrevivencia política ya que obtienen favores pero ese círculo es bien pequeño ¿verdad? en la mayoría de los casos vimos que no pudieron llenar las más de 6.000 candidaturas también tuvimos reportes que no pudieron llenar en la presencia de fiscales y no les interesó defender ese voto pero sí es importante mencionar que todavía hay personas que creen que a través de la elección creen que a través del voto popular podían defender su alcaldía en este caso nosotros inclusive en estas situaciones vimos también una poca afluencia por un temor creo que se ha mostrado también que hay por parte del régimen una clara campaña de temor para exigir la participación como fue por ejemplo que te pueden negar tu cédula que te van a borrar del padrón que no vas a obtener algunos documentos que a los pequeños y medianos productores pues les interesa tener ¿verdad? nosotros hemos tenido reportes también de amenazas de no renovar permisos en el sector transporte en el sector salud entonces claramente al régimen sí le interesa mostrar una participación y por eso vimos un gran un gran despliegue mediático había una activación completa de los medios oficialistas y había un despliegue completo también en cada junta o centro de votación también vimos a todos los trabajadores haciéndose su selfie haciendo la seña del 2 poniendo en sus redes sociales que habían participado nosotros no podemos digamos minimizar que hubo una gran campaña para mostrar que había afluencia aún así cuando esta estaba llena de policías llena de trabajadores del estado llena de personas de las comunidades hemos recibido reportes de traslados de colonos a la cabecera de Bilbo y que esto también se han trasladado a algunas comunidades creo que no podríamos decir que no ha habido un trabajo mediático para desmentir lo que quiere decir que el régimen sí le interesa mostrar que está consultando a la ciudadanía a través de este proceso Juan Diego ¿cómo queda el panorama político en Nicaragua tras una segunda farsa o circo electoral como le han llamado organizaciones de la oposición algunos países de la comunidad internacional inclusive de antemano al conocer cuáles son las condiciones en las que se dio esta jornada de votación ¿cuál es ese panorama con los líderes cívicos y diferentes personas que se encuentran en la cárcel por motivos políticos más de doscientas veinte personas que están en las cárceles y a las que se suman ahora las detenidas en esta jornada también Bueno yo creo que luego de esta jornada de abstención masiva que hemos presenciado que hemos podido observar el gran derrotado es el orteísmo es decir no podemos nosotros concluir de que un proceso electoral en donde que no genera legitimidad popular a un grupo que pretende ejercer el poder con estabilidad sobre todo vaya a salir ese grupo triunfador yo creo que la dictadura sale derrotada y además se demuestra una vez más su crisis una crisis cuya terminación yo creo que va a ser responsabilidad de los grupos políticos opositores pero en los hechos lo que hoy ha quedado demostrado es esa crisis de la dictadura es esa soledad el aislamiento de la dictadura ¿verdad? interno pero además hoy ha quedado digamos demostrada esa ilegitimidad absoluta a todos los niveles la ilegitimidad que tenía el régimen político en virtud de la farsa del año pasado que luego fue declarada por la Organización de Estados Americanos hoy pasa a ser también una ilegitimidad en el ejercicio del poder local ¿verdad? y la dictadura hoy también se ha comprobado la incapacidad que tiene el régimen Ortega Murillo para movilizar no ya la gran mayoría de la población para que participen en las elecciones sino incluso a su misma base de respaldo ¿no? no tiene ya la capacidad de movilizarlo y eso no solamente se ha manifestado hoy en la elección sino también se ha manifestado en todo el proceso de campaña pero más aún yo quisiera recalcar que se ha puesto de manifiesto en este año en particular en cada una de las celebraciones históricas que el presidente suele hacer ¿no? entonces esa incapacidad de movilizar esa incapacidad de generar respaldo popular esa incapacidad de generar participación ciudadana en los instrumentos legales formales ¿verdad? conlleva a concluir de que la dictadura sale derrotada en este proceso electoral pero también es importante señalar de que aquí el gran mérito es del pueblo nicaragüense que hay que felicitarlo el pueblo nicaragüense que demostró activamente el día de hoy resistiendo cerrando de las puertas la dictadura a pesar del estado de excepción de facto pero además de eso a pesar del temor y el terror que la dictadura ha infundido con estas detenciones previas se quedó en sus casas para no legitimar un proceso electoral ¿verdad? en virtual cual la dictadura pretendía consolidar ese poder totalitario digamos pero además de eso además de que de que el mérito es de la de la ciudadanía nicaragüense ¿verdad? yo creo que es importante señalar que el día de hoy es el punto de partida también a esa ilegitimidad que hemos nosotros señalado que es una responsabilidad política de todos los actores de capitalizarla sin lugar a dudas entonces mi conclusión es que la dictadura Ortega Murillo sale derrotada de este proceso electoral y la ciudadanía nicaragüense continúa resistiendo continúa activamente rechazando la dictadura el sistema de la dictadura la represión la opresión las detenciones arbitrarias la insatisfacción de sus propias necesidades básicas y también me parece a mí que es esto una demanda de que nuevamente la gente pueda tener el derecho a decidir sobre su futuro que nuevamente la gente pueda tener el derecho a elegir libremente y que nuevamente se restituyan los derechos políticos de las y los ciudadanos en un país donde sin lugar a dudas están conculcados ¿qué se puede esperar o qué sería lo más relevante que saldría de esos resultados que el Consejo Electoral va a presentar de esos números? lo que nosotros esperamos ya lo hemos venido diciendo la consolidación del régimen pero esta vez de territorio a territorio que empecemos a hablar de que Ortega no se sostiene solamente como la pareja y como los negocios y como algunos empresarios sino que también se sostiene de territorio a territorio con cada uno de esos secretarios políticos con cada uno de los policías y con cada uno de los alcaldes que hoy oprimen y reprimen a los ciudadanos territorio a territorio y eso lo vimos el año pasado cuando se llevaron esas voces incómodas que estaban en los territorios y que otra vez se las han vuelto a llevar y que están guardando cárcel hoy casualmente tienen un año los presos del río San Juan de San Miguelito de Morrito del Almendro de guardar prisión en el penal de Huigalpa y nos recuerda lo cruel que ha sido el régimen territorio a territorio pero que esta vez consolida no solo los Ortega Murillo no solo la cúpula del ejército y de la policía sino también esos alcaldes y secretarios políticos que están en cada uno de los 153 municipios de la policía también de la policía en el alcalderic que va a tener un gran